Hola, en esta ocasión vamos a hacer nuestro primer ataque en guerra. Tenemos una guerra genial, nos ofrecen 310 puntos de gloria y ofrecemos 567. Se nota que el emparejamiento ha sido más parejo. Debo atacar al de a1 y me cambió la distribución. Esta es una buena táctica para usar, es obvio que yo tenía planeada una entrada, ahora debo planear otra. Y debo analizarla muy bien. Entonces tenemos una civilización de Gran Bretaña en edad atómica nivel 243. Tenemos Acrópolis al centro, Versalles cubriendo una posible entrada de mercenarios para dividir el ejército. Tenemos más o menos un 20, 30, 20 o 30% en este sector pesado. Es decir que el 50% debo que destruir todo este sector, debo ser muy diligente en eso. Podría optar por una entrada por esta fábrica. Con mis ingenieros romper, pero se me van a abrir las tropas un poco y no deseo eso. Deseo tener poder para poder afrontar el centro. Entonces quiero optar por una entrada diferente. Voy a entrar por la 12. Voy a entrar por la base mercenario y despliego los mercenarios míos. Y luego despliego el resto de tropas. Llevo tres ejércitos de tropas de eventos. Intuyo que él debe tener muchísimas tropas de eventos en este fortín. Entonces voy a hacer un ataque frontal desde acá arriba. Aprovechando que las tropas me van a seguir hacia el centro. Blitzkrieg en el castillo. Y cuando terminen, un señuelo para guardar los otros dos señuelos cuando estén las tropas frente al fortín. Entonces veremos cómo nos da el ataque. Aquí tenemos los cazas, los tiradores, seis obús. Pedí un tanque pesado. Llevo los dos ejércitos de gladiadores y llevo uno de shinobis que pienso tirar aparte. Debo ser muy rápido en el despliegue después de los mercenarios porque se me puede complicar un poco el ataque. Sea como sea el ataque lo falle o lo gane. Espero ganarlo. Lo voy a subir al canal. Entonces amigos, desean mi suerte. Vamos al lío. Pongamos los mercenarios acá y los shinobis por acá y despleguemos. Empezamos con un despliegue tonto. Absurdo. Tocar una orden. Algo que no tenía planeado. Y hagamos esto acá. Y acá. Pongamos esto acá y pongamos esto por acá. Y esperemos que falta el bliskie que lo tire tarde. Y vamos con los aviones. Un poco caótico el ataque, pero pues. Dejemos ya que avancen las tropas que hay. Y destruyamos esto. ¿Qué más tengo por acá? Tiremos esto aquí. No me salió como planeé. O planeé. Porque. Porque se me abrieron las tropas. Pero bueno. Di la orden y creo que fue bien. Ahora. Tengo que luchar contra un general nivel 31. El cual debo. Solventar muy bien. No quería tirarlos casa porque sabía que hay ahí. Miremos las esquinas. Están libres. Creo que fue un éxito. Haber usado un MK. Hicemos los. Alcanzó a salir. Perfecto. Lo sabía. Pero no es problema para ese MK. Ni la cantidad de tiradores que tengo. Perfecto. Durísimo el ataque. La idea era hacer el ataque frontal. Obviamente. Tengo que revisar el desempeño de esos gladiadores. Y. Y la orden no estaba prevista. Pero se me abrieron mucho las tropas. No creí que se me fueran a abrir las tropas. Debí hacerlo. Debí improvisar. Y el ataque salió genial. Por la protección. Y la fuerza del gladiador. Estoy satisfecho. Perdí tres. Obús. Dos. Destructores. Dos cazas. Dieciséis tiradores. Y las tres infanterías que siempre se pierden. Bueno. Menos mal el ataque salió bien. Porque esta guerra. Dependía mucho de este ataque. Amigos. Este ha sido el video. Y espero que les haya gustado. Estoy algo ansioso. Y contento a la vez. Y hasta una nueva oportunidad. Hasta ella. Hey. Sería.